Buenas, mi nombre es Noely Velasco, me gradué en la carrera de turismo. Voy a hacer una pasantía en el Hotel Papi, en la ciudad de Malgrat, Barcelona. Me gustaría aprender, sobre todo en el área que me designaron, bar-restaurante, aprender sobre todo el bar-restaurante, y también mejorar mis idiomas, aparte del inglés, que también he estado estudiando japonés, francés, italiano, profundizarlos más, y sobre todo aprender el catalán. Sobre la cultura, todo lo que engloba lo que es el patrimonio de España, la cultura, la gastronomía. Será de seis meses, pero si tengo la oportunidad, se podría hacer una extensión más larga, incluso buscar el máster. Grandes experiencias. Mucho aprendizaje, momentos, recuerdos, y aprendizaje, por así decirlo. Sean constantes, que a pesar de las dificultades que tengan, tanto particulares, es decir, familiares, salud, sean constantes, porque sí se puede. O sea, tal vez te tropieces hoy, tal vez mañana, pero venga, sea constante, porque sí lo vas a lograr. Sí se puede. ¡Gracias!